muy buenas en este nuevo tutorial explicaremos la utilidad del relé interno que posee la central paradox evo 192 para ello necesitaremos una central paradox evo 192 también un teclado k 641 para ver las comprobaciones y utilizaremos un multímetro para ver cuándo se abre y se cierra el relé utilizaremos en el multímetro la opción que tiene de pitar o no pitar cuando se juntan los cables programaremos la zona 1 de la placa de la alarma como instantánea para producir una alarma al conectar la alarma bueno aquí vamos a conectarnos un algo 192 en modo local de acuerdo con el cable serial nos conectamos y vamos a programar la zona 1 para que sea instantánea y así provocar una alarma y ver qué finalidad tiene el relé que posee la evo 192 entramos en programación vamos a ver ya estamos hacemos la caso no hacemos caso y la zona 1 estamos instantánea y atribuimos a la zona 1 de la la placa mandamos página actual estar no por ninguna etiqueta pues solamente para hacer la prueba vale y guardamos siempre hay que guardar antes de desconectar t cuando abonado vale ya me desconecto y hasta aquí esta parte bueno ahora nuevamente nos vamos a conectar a la central vale para configurar o para ver cómo para qué sirve digamos el relé de la placa certificando de acuerdo ahora nos vamos a la hoja de programación del módulo no se programará la evo vale para que nos abra la ventana de programación vale no hacemos caso y ahora vamos donde las pgm es vale si ustedes ven en la placa hay 4 pgm es 1 2 3 4 y aquí ponen el programa pgm 5 pgm 5 corresponde al relé lo vamos a configurar para que cuando salte alarma de acuerdo digamos si se cierre durante 5 segundos y a los 5 segundos se vuelve a abrir de acuerdo vamos a poner que sea salto de alarma vamos a ver zona en alarma de acuerdo la zona la 1 que hemos probado y el fin de rango la zona 1 5 segundos y pgm por tiempo la mandamos la información de acuerdo esta configuración se puede hacer igual que las pgm y además solamente que tiene que tener claro que esto es un relé de acuerdo cerramos guardamos como siempre guardamos y después nos desconectamos vamos a ver que está guardando los datos y nos desconectamos de esa correr sí vale y hasta aquí este nuevo paso bueno aquí tenemos la evo 192 de acuerdo aquí tenemos el teclado y aquí el multímetro que hemos dicho vamos a encenderlo de acuerdo y ahora mismo los que hemos contado al relé como lo he puesto normalmente abierto para que ahora mismo no esté pitando de acuerdo vamos a conectar a conectar la alarma 1 2 3 4 y armar te he puesto 10 segundos para armar de acuerdo ya está armado vale ahora doblamos para hacer la rama y se pondrá a pitar a 5 segundos 1 2 3 4 5 y se ha quitado y ahora desconectamos la alarma de acuerdo vale y aquí podríamos haber visto para qué sirve la funcionalidad del relé y hasta aquí este nuevo tutorial espero que sepan utilizar el relé de la placa de la evo 192 y le saquen toda la utilidad posible espero les haya gustado el tutorial un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias